Parece que She-Hulk, la temporada 2, fue completamente cancelada y que no van a usar más a este personaje durante un buen tiempo. Esto no es algo que nos sorprenda demasiado, en realidad convengamos que la serie falló, y mucho, por todos lados. Estamos hablando de un programa de Disney Plus que dio lástima y que llegó a costar hasta 25 millones por episodio. ¿Dónde se fue todo ese dinero? Ni Dios lo sabe. Así que todo parece indicar que, finalmente, han tomado una decisión correcta en Marvel, en Disney. Por fin escucharon las quejas de los fans y simplemente dijeron que esto es algo que nadie quiere ver, que es hora de quitarlo, que no hay por qué seguir adelante con esto para el MCU. El problema es que esta clase de decisiones, que sí, que son positivas, también se ven manchadas por los comentarios recientes de Bob Iger, que son un poco contradictorios y que al final del día no tenemos ni idea en qué carajo creer. A esto le sumamos muchos medios progres que, durante ya demasiado tiempo, nos han llamado de absolutamente todo, simplemente porque no nos gustan los proyectos que Disney estuvo lanzando año tras año. Ya lo comenté en otro video, son muchos los medios que antes defendían a capa y espada a Disney, y que ahora parecen estar dándose levemente la vuelta, admitiendo que las producciones de Disney son simplemente basura. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien, Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar con un like y un comentario y compartiendo el video en tus redes para que llegue más gente, nos ayudas muchísimo más de lo que te imaginas y te lo agradecemos muchísimo. Y esto me llamó la atención hace varios días ya, como saben, somos de andar leyendo noticias de una que otra cosa, dando vueltas por ahí. Muchas las traemos al canal y muchas otras no. Por lo que sí, nos hemos percatado, es que algunos medios que jamás se hubieran atrevido a hablar mal de Disney ahora están siendo muy mixtos, incluso hasta críticos, con La Casa del Ratón. Pero estos medios y el mismo Disney no se dan cuenta de que tenemos memoria, y muchos, posiblemente, sean rencorosos y quieren alguna clase de venganza, si se puede llamar de alguna manera. Pero dejando de lado todo eso, en realidad esta clase de situación deja en claro que los fans tienen demasiado poder, más del que creen. Cuando los fans se organizan, ya sea consciente o inconscientemente, y dicen que esto no es lo que se quiere ver, que no queremos ver cómo siguen arruinando personajes que amamos, entonces Disney, después de perder cientos de millones de dólares, están completamente obligados a simplemente frenar y comenzar a escuchar. No les quedaría más remedio. A muchos fans nos tacharon de tóxicos y de muchas otras cosas. Posiblemente vos te sientas identificado con esto, pero ahora se están dando cuenta, quizás poco a poco, que el problema no se trataba del género, de la etnia o de todas las políticas de identidad. En realidad, la gente estaba cansada de ver películas que no representaban historias que realmente cumplieran con el propósito para el cual se crean en un primer momento, que sería entretener. La gente se queja de que ridiculicen a personajes demasiado queridos con los que se sienten vinculados y a veces representados, con los que son empáticos, con los que aman y quieren seguir viendo. No era eso lo que buscaban con todo este tema del DEI. Ya lo tenían antes, solo que antes, al centrarse en las historias y el desarrollo de los personajes, les salía muchísimo mejor. Por ejemplo, existen muchos fans, entre los cuales nos incluimos, que desde hace mucho tiempo venimos pidiendo una película de la bruja escarlata, pero no una serie, sino una película completa, por todo lo alto, épica, y que ese personaje que es femenino, completamente femenino, nada de ser machirula, es uno de los personajes que más nos gustan del MCU. De por sí, la misma Black Widow tuvo una película que fue decente, podría haber sido mejor, eso sin duda, pero fue bastante entretenida dentro de todo. Ya tenían mujeres empoderadas en el pasado, quizás no demasiadas y tampoco tiene por qué haber demasiadas. Tienen que estar los personajes que la historia, naturalmente, te lleva a presentar a la pantalla, nada más que eso. ¿Lo aprovecharon? Muy poco y nada. Así que, guste o no guste, los fans son los que tienen la última palabra, son quienes deciden si una película es o no exitosa. Lo más gracioso de todo es que si Disney escucha a los fans y comienza a crear buenas películas otra vez, va a recibir una gran cantidad de elogios, cuando es evidente que esto sería pura y exclusivamente gracias a los fans que, con sus billeteras, que con su dinero, le han dicho a Disney cuál es el camino que tendría que seguir. Y me causa gracia las excusas que dio Bob Iger con el tema del fracaso de The Marvels, afirmando que se hizo durante la pandemia y que no había nadie supervisando lo que se hacía. ¿Y para qué contratas a esos profesionales entonces? ¿No se supone que contratabas a los mejores creativos para llevar adelante una película? ¿Qué necesidad de supervisarlos como si fueran nenes de jardín? ¿Y sabes qué me causa gracia? Que estrictamente hablando, los hombres forman parte del 53% de los fans de Marvel, en realidad, mientras que las mujeres representan el 47% de los fans, o representaban, porque esto que estás viendo en pantalla es del 2021. Entonces, cuando un proyecto como The Marvels, She-Hulk o Miss Marvel fracasa, ¿por qué es culpa de los hombres? Digo, porque tenés casi un 50% de mujeres que da la impresión de que tampoco les estaría gustando demasiado todo lo que están haciendo. Así que el problema real no involucra el tema de géneros o fans tóxicos. En realidad, el problema real se trata de que simplemente hicieron mierda a los personajes que nos gustaban, nos pusieron sobre la mesa personajes que no llaman para nada la atención, y encima lo hicieron en historias que eran de muy mala calidad. El problema con estos años es que posiblemente algunos personajes terminen en la nada misma, como Moon Knight, que ojalá que no, pero quizás terminen enredados en todo esto. Incluso esos personajes que no nos gustan del todo ahora mismo, quizás presentados de otra manera, con buenas historias, sin ser políticamente correctos, sin contratar gente para cumplir cuotas, quizás presentados de otra manera, podrían ser éxitos moderados o éxitos rotundos, qué sé yo. Pero posiblemente la historia sería bastante diferente, y ahí es cuando se pierden varias oportunidades, porque ahora tenemos un MCU bastante vacío de posibilidades. Y entre medio de todo esto, para enfocarse en personajes que nadie quería específicamente, tuvieron que quitarle tiempo a otros que definitivamente la gente apreciaba demasiado, con los que ya teníamos alguna especie de relación, y que ya habían demostrado que eran rentables, que nosotros pagábamos por ver, como Doctor Strange. Los personajes que veíamos antes estaban desarrollados con tiempo, a través de varias entregas, con pasión, pensando pura y exclusivamente en la historia, y el desarrollo del personaje. Entonces cuando vemos personajes como los de Marvel, ya sea Carol Danvers, Kyle Malacan o Monica Rambeau, en realidad el problema se encuentra en que ni siquiera están bien desarrollados, y forman parte de historias de mierda, que fueron aprobadas simplemente para hacer el famoso empoderamiento femenino de Hollywood, pero no fueron aprobadas por cuestiones creativas, porque la historia realmente valiera la pena. Pero fíjate cómo les ha ido durante los últimos años, la mayoría de proyectos ha fracasado rotundamente, Guardianes 3 se salvó, Spider-Man por obvias razones, y deja de contar porque hasta acá llegamos. Loki lo podríamos sumar a la lista, no es una mala serie para nada, pero está tan rodeada de porquería que no se llega a apreciar, está tan tapada de mierda que es difícil de apreciar entre tanta cantidad. Por otro lado, tenemos producciones, por ejemplo, como Secret Invasion, Doctor Strange y el multiverso de la locura, She-Hulk, Miss Marvel, Quantum Mania, Eternals y The Marvels, por ponerte unos ejemplos, entonces tenemos demasiadas cosas malas en comparación, y encima sabemos por qué son malas, sabemos por qué se hicieron en un primer momento. Por una parte, creo que Marvel tiene una pequeña oportunidad, intentando reiniciar todo con las próximas Vengadores. Por otro lado, veo escenas post-créditos como la que vimos en The Marvels, con Kamala, intentando reunir a las jóvenes Vengadoras, y me parece que vamos a terminar con más de lo mismo. En fin, gente, hasta acá el video, suscríbete, no seas rata, y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.